Voy navegando por este mundo sin rumbo fijo A ver si encuentra el barco pirata donde se fue Si no la encuentro yo me convierto en un sonradito Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré Yo voy navegando por este mundo sin rumbo fijo A ver si encuentra el barco pirata donde se fue Si no la encuentro yo me convierto en un sonradito Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré Y si me pierden la lejanía de ese mar inmenso Díganle a Diana que en boca leyes que andaba yo No se pierden las encuentro lejos en estos momentos Pero tendré que volver al cuerpo donde se marcó mi amor Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que rete y ruegue por mí Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que rete y ruegue por mí Por mí, por mí Y allá en el Valle Dupar Hugo, Hugo Carlos Ganago Allá en el Valle Y aquí en Barcelona con turistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no vienes seguramente ya no me encuentras Y lo que pasa es que yo sin Diana no puedo vivir Tú no te fuiste con la intención de dejarme solo Yo te recuerdo y estoy seguro que volverás No me da pena decirte Diana que por ti yo Y si no vienes vuelve a matarme la soledad de amor ¡Suscríbete al canal! Si acaso yo no regreso Más por aquí Díganle a Diana ¿Por qué me fui?